Este es el mix, me enamoré Y cómo me duele dejar de amarte 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 Ser mi vida, tu inspiración Ser mi vida, tu inspiración también Cómo me duele dejar de amarte Y 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 listo producciones Y cada día mi amor Cada día te extraño más Y dime cómo Pero cómo te dejo de amar Si yo te di tanto, pero es tanto amor Para la mejor empresa de seguridad táctico 10 ¿Y cómo me duele dejar de amarte? ¿Y cómo me duele dejar de amarte amor? ¿Y cómo me duele dejar de amarte? ¿Y cómo me duele dejar de amarte amor? Si eres mi vida, eres tu inspiración también Si eres mi vida, eres tu inspiración también ¡Ay! ¿Cómo me duele dejar de amarte? ¿Y cómo me duele dejar de amarte amor? ¿Y cómo me duele dejar de amarte? Y como me duele dejar de amarte amor Y solo por ti mi amor, estoy locamente enamorada Sentado en un bar, mi especiedad Es locumisar del mar, sentado en un bar, mi especiedad Es locumisar del mar, mis amigas me preguntan ¿Cuál es la causa de mi tristezad? Con la voz entrecortada le contesto Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Y es que es la primera vez que me enamoré Y es que es la primera vez que me enamoré Y es que me enamoré Cienamente no quiero como a nadie En ese lado de mi vida Y yo no lo busqué, simplemente sucedió Por eso estoy segura que lo que siento es amor Y si fuera posible, yo me iría a luchar Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero Pero tendré hasta que Dios me lo permita Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero Pero tendré hasta que Dios me lo permita Y si Dios me lo permita, mi amor Y si no Lo amaré para toda la vida ¿Sólo es lo que? Para el maestro Yampa Roñal, un abrazo Y es que me enamoré Lucamente, ciegamente Lucamente, no quiero como a nadie En ese amor de mi vida Y yo no lo busqué, simplemente sucedió Por eso estoy segura que lo que siento es amor Y si fuera posible, yo me iría a luchar Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero Pero tendré hasta que Dios me lo permita Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero Pero tendré hasta que Dios me lo permita Y para toda la vida, mi amor ¿De serio? No lo so 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 Solo para ti, mi amor 2023 Bonito corazón Dijo Diana Miguelito Escúchelo Que tremenda sabrasura ¿Quiénes que están gozando? Quieren ver un saludo Voy a empezar para mi gran...